Estos son los 5 mejores celulares gama alta antiguos que siguen valiendo mucho la pena a día de hoy y sobre todo son mejor con gama media actual, así que si quieres comprarte un nuevo celular y estás pensando en uno bastante económico y sobre todo que tenga características brutales quédate viendo todo este video hasta el final para que descubras cuáles son las mejores opciones así que una vez dicho todo esto comencemos con la primera recomendación y como primera recomendación mis panas les tengo al Samsung Galaxy S20 Fan Edition y es que con este dispositivo vas a tener toda la experiencia de un gama alta para toda la vida ya que cuenta con buenas especificaciones empezando a hablar una de ellas cuenta con resistencia al agua y al polvo ya que cuenta con IP68 por lo cual lo hace un teléfono bastante resistente y es algo que se agradece bastante a tener a día de hoy y sobre todo por un precio bastante asequible pero bueno otra cosa a destacar de este dispositivo es que cuenta con una gran pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con una muy buena tasa de actualización de 120 Hz que es perfecta para todo contenido multimedia que bueno vas a poder disfrutar con una muy buena pantalla y sobre todo vas a sentir una experiencia bastante fluida con estos 120 Hz además si hablamos del procesador o potencia que encontraremos en este dispositivo tendremos al Snapdragon 865 y encontraremos versiones hasta 8 GB de memoria RAM en cuanto al almacenamiento interno tendremos 128 GB de almacenamiento y una batería de 4000 mAh además contamos con características como la carga rápida, carga inalámbrica y el precio aproximadamente de este dispositivo reacondicionado ronda aproximadamente los 250 dólares recuerda que el enlace de compra te lo dejo por la parte de aquí abajo y si quieres saber aún más de dispositivos baratos te dejaré una página web donde encontrarás los mejores dispositivos a los mejores precios así que como segunda recomendación mis panas les tengo a otra tremenda joya de Samsung y aquí vamos a tener al hermano mayor el Samsung Galaxy S21 Fan Edition y es que este dispositivo sigue siendo bastante brutal, muy potente y sobre todo tiene un precio ridículo mis panas escuchen bien de gama media así que podría ser una de las mejores opciones que ustedes podrían comprar pero bueno vamos a hablar un poquito más de sus características y es que aquí también vamos a contar con certificación al agua y el polvo IP68 además lo acompaña una pantalla de 6.4 pulgadas Dynamic AMOLED 2X que traducido al español es una pantalla suficientemente buena para disfrutar de cualquier tipo de contenido multimedia ya que tiene colores bastante saturados, bastante vidrios, muy presentes y buenos ángulos de visión además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz por lo cual tendrás una sensación mucho más fluida en tu dispositivo y en cuanto a este Samsung Galaxy S21 Fan Edition tenemos el procesador Snapdragon 888 que es capaz de entregar más de 760 mil puntos en AnTuTu, bastante superior a su generación pasada y es que aquí también lo van a acompañar hasta 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno lo suficiente para cualquier aplicación que tú necesites en tu dispositivo y si hablamos de la batería tiene una gran batería de 4500 mAh y cuenta con características como carga rápida, carga inalámbrica y su precio de este dispositivo ronda aproximadamente los 300 dólares que recuerda que el enlace de compra te lo dejo en la parte de aquí abajo o también la página donde puedes encontrarlo aún más barato así que vámonos rápidamente con la tercera joya de Samsung que sigue valiendo mucho la pena a día de hoy con el Samsung Galaxy Note 10 Plus y es que en este video era forzosamente agregar este dispositivo ya que la gama alta de Samsung principalmente se caracterizaba por la familia Note y aquí este dispositivo sigue valiendo mucho la pena por características que tiene que son mejores que un gama media y sobre todo porque tienen un precio bastante asequible así que vamos a empezar a hablar un poco de sus características de este dispositivo y es que aquí vamos a encontrar una pantalla Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas con un procesador Exynius 9825 de 7 nanómetros que nos entrega aproximadamente más de 400 mil puntos en AnTuTu por lo cual sigue siendo bastante potente y sobre todo entrega resultados en AnTuTu superiores a muchos gama media actuales y sobre todo que son más costosos que este Samsung por lo cual podría ser una muy buena opción de compra a este dispositivo además lo acompañan hasta 12 GB de memoria RAM, 512 de almacenamiento interno y tiene una cuádruple cámara trasera con excelentes resultados en fotografía y video obviamente no está a la altura de gamas altas actuales pero por lo que vale este dispositivo te entrega buenos resultados además encontraremos una batería de 4300 mAh y una carga rápida de 45W este dispositivo su precio es aproximadamente de 320 dólares y recuerda que el enlace de compra con la mejor oferta te la estaré dejando en la parte de aquí abajo para que puedas disfrutar de este dispositivo así que como siguiente recomendación mis panas vamos a dejar un poco de lado a Samsung y vamos a pasar con unas joyas de gama altas que valen la pena a día de hoy pero esta vez de Apple así que como cuarta recomendación vamos a tener al iPhone 11 Pro uno de los mejores iPhone calidad precio a día de hoy y es que este dispositivo sigue teniendo características muy buenas y un precio bastante accesible que siguen siendo bastante inferior o se mantiene en el rango de precio de un gama media pero siendo bastante superior que cualquier gama media actual y vamos a empezar a hablar un poco de sus características ya que cuenta con una pantalla OLED de 5.8 pulgadas Super Retina XDR que es lo suficientemente buena para cualquier tipo de contenido multimedia se disfruta bastante la pantalla de este dispositivo en cuanto a procesador tenemos el A13 Bionic que sigue siendo bastante potente al día de hoy por lo cual no vas a tener ningún problema de potencia cualquier aplicación, juego en gráficos altos, mayor FPS lo vas a poder tener sin ningún tipo de problema en este dispositivo y en cuanto a memoria RAM este iPhone 11 Pro cuenta con 4 GB de memoria RAM y versiones hasta los 512 GB de almacenamiento interno además como todo buen gama alta este equipo cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68 y otro de los puntos más fuertes de este iPhone sin duda son las cámaras ya que es una cosa por la cual siempre se caracteriza Apple y es que este dispositivo cuenta con excelentes resultados en fotografía y video el cual es capaz de grabar video hasta en 4K por lo cual puede ser una muy buena opción en cuanto a precio ronda aproximadamente los 400 dólares recondicionado o inclusive menos aún así recuerda que el enlace de compra te lo dejo aquí abajo en la descripción o en el primer comentario así que como quinta y última recomendación mis panas tenemos a otra tremenda joya de Apple y aquí sin duda tenemos a uno de los reyes calidad-precio que podemos encontrar a día de hoy y estamos hablando del iPhone 11 ya que este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas y aunque su pantalla no es del tipo OLED o Super AMOLED sigue siendo una buena pantalla super decente sobre todo que cumple con cualquier apartado de contenido multimedia y también esto nos podría ayudar a reducir un poco el consumo de batería por lo cual nos podría durar un poquito más además este dispositivo cuenta con el procesador A13 Bionic que es lo suficientemente potente para cualquier aplicación incluso si es muy demandante ya sean juegos o cualquier otra además también cuenta con 4 GB de memoria RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno otro de los puntos más fuertes de este iPhone 11 sin duda son las cámaras ya que en fotografía y video tendrás excelentes resultados de día además recordemos que este dispositivo también nos incluye modo noche por lo cual en cuanto a fotografía podemos tener resultados bastante decentes que no son los mejores a día de hoy pero siguen resaltando bastante además cuenta con una carga rápida de 18W que no es la mejor pero bueno al menos nos incluye una carga rápida y el precio aproximado de este dispositivo ronda por los $300 recondicionado en algunos sitios como Amazon o en algunas otras tiendas pero recuerda que los enlaces de compra te los dejo aquí en la descripción y sobre todo recuerda que si quieres los mejores teléfonos baratos recuerda que aquí abajo te dejaré el link de la página web donde vas a poderlos encontrar así que nos estamos viendo hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!